Hola mis hermosos soñadores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que realmente bien, yo estoy feliz de volverlos a ver El día de hoy les traigo un video informativo Así que yo les recomiendo que abran su hermoso cerebro Y bueno, si más chachara, pues comencemos Y la primera palabra es mamar gallo A nosotros los jóvenes siempre nos ha gustado esa palabrita Así, no, que ese chamote está mamando gallo O que ahí no, ese no sirve, ese es lo que está por ahí mamando gallo Pero nunca sabemos de dónde viene la palabra Y bueno, pues yo aquí les traigo la información de dónde viene la palabra Mamar gallo viene de las peleas populares Que se hacían en los campos con las peleas de gallo Y el dueño del gallo siempre le chupaba la cabeza al gallo Para que pudiera pelear más rápido Porque siempre estaba así como aturdido, medio bobito Y podía picar mucho más rápido que su oponente o su contrincante Por eso de ahí viene la palabra mamar gallo Que significa que te están jugando una broma O que no te están tomando en serio lo que tú estás diciendo La siguiente palabra es echarle pichón Es una muy tradicional palabra entre nosotros los venezolanos Mayormente los caraqueños Antiguamente en las colonias el agua se obtenía de bombas Y encima de estaba un cartelito que decía push on Que significa debía empujar para poder sacar el agua Bueno, como nosotros somos Spanenglish Nosotros lo convertimos en echarle pichón Por eso la palabra pichón o echarle pichón Es sinónimo de esforzarse para lograr algo que tú quieres La siguiente palabra es dejar el pelero Dejar el pelero viene de nuestra época de los indígenas Cuando ellos iban a cazar Y cuando la zona estaba muy tranquila Ellos caminaban por rastros que dejaba el animal Cuando se huía porque escuchaba los pasos de los indígenas Y mayormente o regularmente ellos siempre dejaban como pelitos o muestras en el camino Por eso es que dicen dejar el pelero Y gozar un pullero Antiguamente a los esclavos o a los niños Mejor dicho, en la época de la colonia A los niños se les daban esa monedita chiquitica Que hoy creo que es el centavo Que anteriormente teníamos una monedita Que decía cinco Eso es la puya Y los ancianos se lo daban a los niños Para que fueran a comprar dulces Y como por lo general el dulce le da alegría a los niños Por eso los ancianos decían Está gozando un pullero Porque le dieron las pullas para que fueran a comprar los dulces Por eso hoy en día Tras unas cuantas décadas de historia Decimos gozar un pullero relacionado A la alegría que nos proporciona O nos brinda el lugar en donde estamos O la acción que estamos haciendo El pelabola Esta palabra sí la he escuchado muchas veces Pero más entre mi generación Que le sigue O sea, la generación que le sigue a la mía Que es mayor que yo, mejor dicho Es decir, mis tíos No te vayas a buscar un novio pelabola ¿Pero qué carrizo quiere decir pelabola? Pues la palabra pelabola viene de el béisbol Que le decían a esos béisbolistas Valga la redundancia Que no sabían agarrar la pelota Y por eso le decían pelabola El béisbol, un jugador que no es capaz De agarrar la pelota Es visto como alguien de poco valor en el equipo Actualmente se asocia con la persona Que por su carencia de efectivo No es tomado en cuenta Que baja la sociedad, bepana Que va así hasta la sociedad Pero bueno, así son Y bueno, mis niños Ese ha sido todo el video por hoy Espero que realmente les haya gustado Hayan aprendido un poquito más De nuestra jerga popular Y no me voy sin antes Como siempre Mandarles una bendición Muchos besitos Y decirles que YouTube Es la nueva televisión Y que nos veremos En un próximo video A la misma hora En el mismo canal El mismo día Chao Se les quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!